Hola, Vic. Hola, André. Felicidades. Ganaste una botella de agua. Metí un billete en la máquina y salieron dos botellas. Gracias, pero no tomó agua de arroyos de la montaña. ¿Por qué no? Allá hay muchísimos peces. ¿Y qué? Hacen pipí. Estás bebiendo pipí de peces. Hola, chicos. Oye. Mira lo que salió en la página de Zumbadero. Ah, pobre Jay Leno. No, debajo de eso. Son tú y Elisabón juntos. No es cierto. Son Becky y Elisabón juntos. Oigan, ¿por qué les impresiona? Porque Elisabón es famosa. Y sexy. Su padre es billonario. Y sexy. Yo no hablo de su padre. Bebí pipí de peces.